Bajo la consigna por la memoria de las mujeres que construyeron esta universidad, la UTEM conmemora el Día Internacional de las Mujeres junto a toda la comunidad universitaria. Este año la institución apuesta por reconstruir la historia de las mujeres que han aportado desde sus diversos roles, conocimientos, experiencias, compromiso y trabajo al crecimiento de la UTEM que actualmente transversaliza la perspectiva de género desde una estrategia socioeducativa. Lo que hoy día tenemos es el esfuerzo de muchas mujeres que tuvieron un arduo camino, muchas de ellas muy pedregoso y muy distinto probablemente a lo que hoy día nos parece muy natural y muy obvio. La UTEM ha asumido el compromiso de garantizar la igualdad y equidad de género en la universidad, entendiendo la relevancia de incorporar este enfoque en los planes de estudio, siempre con la idea de que la política de género implique a toda la comunidad. Creo que es un desafío, hoy día tenemos que dar más oportunidades, estamos trabajando con la ley 21.369 que radica en la acoso sexual, la violencia de género y la discriminación. Creemos que hoy día es un compromiso que nosotros tenemos totalmente asumido y que estamos avanzando y trabajando en torno a eso. Por tercera vez consecutiva, la universidad distingue a investigadoras, académicas, funcionarias y estudiantes que se han destacado en sus respectivas labores. En esta oportunidad, 23 mujeres recibieron el reconocimiento por su contribución durante el último año. Tiene un alto valor simbólico que las mujeres sean reconocidas por toda su trayectoria laboral, por lo que aportan a la institución este 8M y además que sean reconocidas mujeres de distintos estamentos. Creo que hacia allá tiene que propender el camino y reconocer la contribución de cada una de las mujeres en la universidad. Con estas acciones se busca conectar a las nuevas generaciones con las históricas transformaciones sociales, subrayando que se trata de un proceso constante que ha movilizado y moviliza el avance de las temáticas de género. En este sentido, la UTEM ha ido en la vanguardia de visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre estos temas, bajo el compromiso de construir relaciones sociales de igualdad y equidad para el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos. ¡Gracias!